Namaskar a todos, estamos aquí otra vez, la segunda parte del webinar, el poder de tu ciclo menstrual, y espero que todos han visto el webinar parte 1, si no, todavía hay una oportunidad, está en YouTube. Namaskar a todos, de Perú, de Colombia, de México. Ok, tenemos las mismas reglas como antes, ustedes pueden escribir preguntas en el chat, si puedo te respondo inmediatamente, o si no es posible voy a responder al fin. Tenemos tiempo para preguntas y respuestas, después de la presentación. Estoy grabando este webinar, para ponerlo en YouTube, suscríbete a YouTube para recibir notificaciones de los webinars y otros videos que vamos a tener. México también está. Qué bueno. Ok, un resumen de la semana pasada del webinar, de la primera parte del webinar. El ciclo es mucho más que un proceso biológico, es mucho más que algo que es una obstrucción a la vida, que es algo que debemos superar o debemos aguantar. No es así. El ciclo tiene poder, puede ser un aliado en tu crecimiento personal, en tu crecimiento hacia la felicidad suprema. Y la clave es entender nuestro ritmo, el ritmo, tu ritmo, nuestro ritmo porque cada uno tiene su propio ritmo. Y por eso he explicado la práctica de la práctica del ciclo menstrual, que significa si cada día puede escribir cómo es tu energía física, tu energía sexual, cómo son sus emociones, tu nivel de tolerancia, algunos problemas de salud específicas, cualquier cosa que te llama tu atención puede escribir y después de algún tiempo puede ver que hay una lógica o un ritmo en estos eventos. No es algo que afuera de nosotros que, ay no, ¿por qué me siento así hoy? ¿por qué? No, hay un ritmo. Y si podemos entender el ritmo, podemos fluir con el ritmo, podemos utilizar la sabiduría que ya tenemos adentro, que nuestro ciclo ayuda a entender y a entender. Podemos vivir sincronizar con el ciclo y puede ser una herramienta que nos ayuda en nuestra vida. Empezamos también con el primer mapa del ciclo y el mapa de las dos vías, las dos vías, que son como los brazos, los límites, afuera del ciclo, de la energía de la fuerza creadora, vía positiva de menstruación a ovulación, de expansión, de hacer, lograr cosas afuera en el mundo, y la vía negativa hacia ti misma, hacia tú dentro, más vulnerabilidad y más afuera del mundo. La vía negativa hacia ti también refleja las dos energías, yin y yang, masculina y femenina. Entonces, hoy vamos a introducir, presentar el segundo mapa, que es el mapa de estaciones. Y porque adentro de esta energía de las dos vías, hay cuatro fases distintas, es como una estructura energética. Y para mí, esta parte es lo más importante, o el mapa más importante de los tres que vamos a tener. Y si entiendes los cambios de las estaciones, esto te ayuda en el proceso de tu crecimiento personal, en tu sendero, porque la vida es así. ¿Cuál es el propósito de vida? Ser feliz. Y no feliz un poquito, la felicidad infinita, ser ti misma en el proceso, etc. Y en cada mes tenemos un invierno, friavera, verano y otoño, y después invierno otra vez. Ok, he hecho algunas imágenes para explicar mejor. Espírenme, yo voy a repetir un poco. Aquí puede ver la misma imagen como la semana pasada, afuera, de la menstruación, los dos polos, de menstruación y ovulación. Y la vía a la izquierda, la vía positiva, de menstruación, de adentro, expandir hacia la ovulación. Y de la ovulación, regresando a la menstruación, por la vía negativa. Y adentro de estos brazos, de estos límites externos, tenemos cuatro estaciones. Entonces, el ciclo empieza con menstruación. Así también, si haces tu diario, cada día, día uno, es el primer día de asangrar, día uno de tu ciclo, tu mes menstrual. Entonces, esta es la parte del invierno interno. Y después, primavera, verano, otoño. Debo explicar muchas cosas de cada uno. Porque cada uno tiene su reto mental, su reto psicológico. Así que, en la lucha con estos retos, creces. Y en cada cambio, en cada estación, en cada fase diferente, debes desarrollar otra parte de ti. Y así puedes hacerte más completa. Y de cada estación, vamos a ver cuáles son los poderes, tareas, retos. Y para cada uno tenemos una práctica. Ok, vamos a ver. Aun la menstruación empieza día uno de tu mes menstrual, el invierno normalmente empieza uno o dos días antes. So, hablamos de un ciclo de veintiocho días. El invierno es más o menos del día veintisiete hasta el día cinco o cuatro. Y después, en la primavera, más o menos del día cinco hasta el día doce. Verano, el periodo de ovulación, día doce hasta diecinueve. Y después, día veinte a veintiséis es el otoño, el periodo premenstrual. Entonces, es importante recordar, y tú vas a ser consciente cuando haces esta práctica de conciencia de tu ciclo, que algunos días, un día o dos días normalmente, antes de sangrado, quiere retirarte un poquito del mundo. No tiene el mismo interés de hacer cosas, sientes más como lejos del mundo. Y, entonces, el invierno empieza antes. En el proceso de las estaciones, hay tiempos para cuidarte más a ti misma. Es un proceso que te ayuda a manejar el estrés. Muy importante. Te ayuda en el trabajo interno, que es necesario para crecer, para sanar lo que es necesario sanar. Y también el ciclo te ayuda a moderar tu energía. La semana pasada usamos la comparación con el ritmo de día y noche. Si uno descansa de la noche, no puede funcionar bien durante el día. De la misma manera, en este ritmo, no de día y noche, pero el ritmo de los meses, del ciclo, hay tiempos para descansar y tiempos para gastar mucho más energía. Entonces, trabajando con esta energía, sincronizado con esta energía, ayuda mucho a vivir bien. Y también te ayuda a calmar tu sistema nervioso y obtener conocimiento de ti misma. Y el ciclo, como he mencionado la semana pasada, es que el ciclo te da retroalimentación. Puede ver cómo, después de un examen, tiene los grados, los números, o cómo te has hecho. Antes, al fin de cada mes, tiene esta factura del mes antes. Entonces, todo esto, adentro de nuestro ciclo, son como cimientos de este edificio de tu poder. De tu poder de ser ti misma, de ser libre, de ser feliz. Y de ser auténtica contigo misma y con el mundo. Bueno, hay tres niveles en que podemos utilizar esta manera, este proceso de cuatro estaciones. Tu bienestar física y mental, tu espiritualidad y tu proceso creativo. Si haces algo creativo, también al inicio creces, creces y haces todas las cosas. Después hay dudas y debes regresar, debes dejar ir. Todo esto podemos experimentar en nuestro ciclo también. Entonces, hablamos solamente del ciclo y de esta estructura energética de las estaciones. Y así puedes utilizar con más conocimiento, más entender a ti misma, tu ciclo, tu ritmo. Puedes aplicar esto en cualquier parte de tu vida. Ok. Una nota es que si eres una mujer de vía positiva, significa esto como hacia afuera, ¿no? La primera parte de la menstruación o ovulación es la vía positiva. Si te sientes mucho mejor en esta parte, la primera mitad de tu ciclo, quizás no te sientes tan cómodo en otoño o invierno. O si eres mucho más introvertida, quizás la segunda parte del ciclo, otoño, invierno, más contigo misma y primavera y verano son retos para ti. La cosa es que cuando somos conscientes de este ritmo, podemos entender y desarrollar y sincronizarnos con esto, con todas las partes. Porque nadie va a cambiar tu ser introvertida. Pero debemos manejar la otra parte de mi vida también. Y yo tengo mi primavera interna, mi otoño interno. Debo sentirme bien lo mejor posible en cada parte. Entonces, con más tiempo y más práctica, puedes sincronizarte y cooperar con estas energías que son diferentes en cada parte de tu ciclo. Como he dicho, vamos a ver de cada estación, de cada fase, más o menos de una semana, los poderes, las tareas, los retos y la práctica. Cómo podemos desarrollar esta parte, esta fase. Ok, empezamos con invierno interno. Aquí en la imagen puede ver la parte naranja, es de donde estamos. Empieza uno o dos días antes del sangrado, hacia más o menos días cinco, cuatro, quizás. Entonces, quizás puedes recordar de la primera parte de la semana pasada, que en el invierno, la energía física es lo más bajo del mes. Y hay mucho más luz o energía al dentro. La luz es afuera, afuera de la casa, afuera de mí, son cuatro. Y mi luz interna es brillante. Significa que puedo conectar conmigo misma, que yo puedo sentir mi intuición. Y es algo que puede enriquecer mi vida, mucho. Pero la cosa es que vivimos en un mundo que valora mucho más la vida positiva. La carrera, hacer las cosas, expresarte, ser disponible para todo lo que voy a ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte del invierno, hay muchos poderes, que vamos a ver cuáles son. Pero no son tan valoradas, desafortunadamente. Porque es algo que si tú sientes muy bien al dentro, tú puedes después dar al mundo mucho más. Y necesitamos, como el ritmo de día y noche, necesitamos los dos puntos. Recuerdo, ¿recuerdas la metáfora del árbol? Un árbol tiene cuatro estaciones. Quizás no aquí en algunas partes del mundo. Hablamos de un árbol en Nueva York. En invierno, no tiene hojas, parece muerte. No hay nada afuera, no hay hojas, por eso no hay vida. Y después empieza a crecer hojas, llena, llena, quizás flores, frutas. Y después deja ir de las hojas para regresar a su estado de invierno otra vez. Todo es muy normal, es parte de su naturaleza y sus estaciones. La cosa es que si pensamos que en el invierno el árbol está enfermo, tenemos un problema. Vamos a pensar que, ah, debemos cortarlo porque ya, muerte. No, es parte de su ritmo. De la misma manera, nosotros tenemos este ritmo en el invierno, necesitamos un poquito más, mucho más, ser adentro, estar adentro. Ok, una de las cosas es que te sientes mucho más permeable. Y puedes sentir mucho más que está pasando, no afuera, pero en ti. Es como antes había algo entre ti y el mundo espiritual, y ahora esta pared no está. Entonces puede conectar contigo misma, con tu ser, mucho más fácilmente. Ok. Ok, los poderes naturales son desapego. Y muchas, ok, el reto es que quizás no quieres dejar ir porque no te sientes satisfecha con lo que has hecho antes. Es como, otra vez, con la comparación con día y noche. Si tú te sientes bien satisfecha al fin del día, puedes relajarte en la cama y dormir bien. Si no te sientes satisfecha porque no has logrado lo que querías hacer, no has hecho nada para ti, corriendo todo el tiempo por los demás, etc., etc. ¿Qué pasa cuando vas a dormir? La mente continúa, no puedes dejar ir tu carga y dormir bien. Entonces, de la misma manera, es importante que podemos dejar ir. Por eso todo el ciclo es importante, no solamente la parte de la menstruación. La parte de la menstruación es el inicio del mes y si hacemos bien, hacemos bien en este periodo, todo el mes sería mejor. Entonces, ok, una cosa, desapego. Es mucho más fácil dejar ir porque tú no tienes la misma conexión con el mundo. Si lo aceptas. Si piensas, pero yo debo conectarme con el mismo, con, este es un reto, es un problema, porque no tienes esta energía. Y qué pasa es, si quieres, quieres conectarte con el mundo y no puedes, el día no lo está, no es así. Es como, tú, se sientes como sin piso. Perder el piso. ¿Dónde estoy en este mundo? ¿Qué puedo hacer? Y que no tengo mi conexión con todos mis roles, con toda la cosa que me define. Y así me siente perdido, perdida. ¿No? Pero si tú puedes aceptar que en este invierno es mejor estar más lejos del mundo, puedes disfrutar este periodo. ¿Sí? Entonces, desapego es más natural en esta parte. Conexión interna. Naturalmente, con más desapego del mundo, puede conectarte mejor contigo misma. Quietud, más calma. También la conciencia expansiva. Puede sentir mucho más en un flujo espiritual. Al inicio yo pensé, pero, ¿verdad? Porque nunca había, nunca tenía la experimentación, experiment, experiment, ay, nunca experimenté esto. Y, pero de verdad funciona. Y a veces, y yo no puedo creer al inicio, ay, ¿qué es esto? Yo hago mi meditación por esto. Sí, yo debo continuar con la meditación todos los días, cualquier momento de mi ciclo. Pero, a veces, en día, en día uno, día dos, estaba trabajando y tenía este sentido de bienaventuranza, de como conexión con todo el mundo, expansiva, como, yo sé, esto significa que de verdad existe, ¿no? Pero, no puede garantizar que puedes sentir cada vez, cada mes o, o, es importante involucrarte con tu ciclo todos los meses, todo el mes, no solamente durante la meditación, ¿no? Ok, restauración. Porque es muy importante en este periodo descansar. Esto es como la noche, debes descansar contigo mismo. Y así puedes restaurar. Tu sistema nervioso está cansado del mundo. Todas las impresiones, las cosas de los demás, pedidos de todas partes, está siempre para ti. Y si tú estás contigo misma, puedes recuperar tu energía y puedes calmar tu sistema nervioso. Bienaventuranza, como ya explicó. Es parte de conciencia expansiva. Aceptación. Si tú eres muy cerca a ti misma, puedes aceptar lo que está pasando. No necesitas luchar. Está contigo misma. La misma intimidad y unión con tu ser, no solamente. La santidad de la vida. Porque cuando te sientes mucho más adentro, puedes reflejar cómo es este mundo increíble y la vida es tan preciosa. Y es como todos los sentidos, los sentidos espirituales, éxtasis y visionar. Puedes utilizar este tiempo, si descansas bien, puedes experimentar visiones como sueños o de lo que debes hacer, algo de dentro de ti. Y además, no solamente la visión, también la dirección interna y la instrucción, cómo hacer lo que necesitas hacer. La última parte, en el próximo webinar, que es en dos semanas, no la próxima semana. Vamos a ver el tercer mapa. Y este es el mapa de los días de la menstruación. Donde podemos entender mejor qué está pasando con esta dirección, con esta orientación que podemos experimentar. Ok. Vamos a ver. La clave en este invierno, este invierno, es descanso. Entonces, ok. Primero, los poderes que están disponibles, pero necesitamos ser listas para tener acceso a estos poderes. Y por eso, la tarea número uno es descansar durante la menstruación. Yo sé que es muy difícil. Si tienes hijos pequeños, jóvenes, esto es muy difícil para mamá. O, por supuesto, no puedes decir todavía al trabajo, al jefe, al jefe, mira, tengo mi menstruación, voy a estar en la cama dos días. No. Yo sé que no es posible, pero siempre hay algo que es posible. Entonces, primera tarea, reclamar espacio para ti. Y no es posible inmediatamente o todo el tiempo. Quizás después del trabajo ya no sales de la casa. Significa tu vida social, estos días no. Quizás puede, alguien puede cuidar a los hijos y tienes una hora para ti mismo. Cada cosa pequeña te ayuda mucho. Reclamar espacio para ti. Dejar ir y descansar. Dejar ir de tus responsabilidades. No por ser irresponsable, pero como ahora no, alguien puede hacerlo. Tú puedes preparar tus cosas de una manera que no necesitas hacer todos estos días. Y descansar. Descansar, de verdad. Si tú puedes descansar profundamente en este periodo, en estas más o menos semanas, puedes recuperar mucha energía, sanarte, sientes mucho mejor contigo mismo. Para entrar en el mundo otra vez. Y alimentarte a ti misma. Tu mente, tu cuerpo, tu ser, tu misma. Esa es toda parte de algo similar. Ok. Porque hay un secreto, que ya no es un secreto. Es que durante la menstruación puedes experimentar bastante naturalmente un estado diferente de la conciencia. Y te invito a tratar lo mejor posible descansar en estos días. Y de verdad. Ok. Pero tenemos retos. En cada estación también tenemos retos. Y el reto, el reto número uno es descansar. Es tan necesario y es tan difícil. Porque vivimos en un mundo que valora esta vía positiva. Trabajar, trabajar, hacer cosas todo el tiempo. Porque descansar parece, es como debilidad o pereza o algo así. No. Descansar es importante. Como la noche, también en el mes hay un periodo de descansar. Que es el infierno de la menstruación. Ok. Otro reto es si tienes mucho dolor durante la menstruación. Si tienes mucho dolor, es muy difícil disfrutar el descanso. Pero he leído una experiencia. Yo no tenía mucho dolor. No puedo hablar de mi experiencia propia. Una mujer, por 20 años, tenía mucho dolor durante el descanso. Mucho, mucho. Y ha leído el mismo libro que yo he estudiado y varias cosas más. Y ella dice, entonces, ok. Después de 20 años, yo no tengo más que hacer. Voy a tratar esto. Y con cólicos, ella se acostó en la cama. Y ella dice, ok, sangre, cuéntame entonces. Cuéntame qué quiere decirme. Y ella tenía un sentimiento de amor. Y el amor dice que tienes todo este dolor porque nunca has permitido que yo entre. Siempre me deja afuera. No permití, me permitió entrar en tu corazón. Y ella tenía un sentimiento que, wow, ¿qué es esto? Ay, no, no puede ver. No, 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 no puede creer. Y el dolor me casó. Ella piensa, ¿qué es esto? Entonces piensa otra vez, ok, amor puede entrar. Puede entrar y el dolor se fue. Y ella hizo esto varias veces antes de la época y ya. Soy convencida que esta era lo que estaba pasando. Ella era demasiado afuera con toda la gente, pero sin permitir a sí misma que el amor cósmico entra en ella. Ok, entonces a veces interactuar con este dolor puede reducir el dolor. También hay remedios naturales, etc. Pero también es algo, es como un grita de tu alma. Algo debe ser diferente. Entonces, si tienes este problema de mucho dolor, prueba, ¿no? Puede ayudarte también. Bien, esta menstruación es como una parada técnica, ¿no? Como en la fórmula 1, que necesitamos recalibrar tu energía, descansar, cambiar lo que es necesario, sanar lo que es necesario. Entonces, como el dormir, o la parada técnica es importante para el carro, la noche, dormir bien es importante para tu cuerpo, descansar durante el invierno interno, durante esta menstruación, es importante para tu bienestar emocional y mental. ¿Sí? Mental y emocional. Ok. Normalmente, como dije antes, todo esto empieza algunos días antes de sanar. Y quizás es difícil dejar ir y descansar, pero es importantísimo. Los retos, las tareas, entonces, faltan la práctica. Es como tus tareas para hacer en la casa, ¿no? Después de la escuela. Anota tu menstruación en tu diario. ¿Cuál día es? O antes, porque más o menos sabes cuando llegará. Encuentra una manera, aún en una manera muy pequeña, para hacerlo en un tiempo especial. Algunas mujeres ponen algo como un altar, algo con flores o con velas o quizás quieran. Algo para recordar que este es un tiempo especial para ti. Para ti, no para los demás, para ti y tu bienestar. Haz tiempo para descansar y hacer nada. Es difícil, es muy difícil, pero trata, pruébalo. Encuentra una manera de moverte lentamente cualquier día sea. Significa, tú tienes días de la familia, del trabajo, de otras responsabilidades. Entonces, ok, debes hacerlo, pero puedes hacerlo más lentamente, para cuidar a ti misma. Ok, estas son las prácticas de infierno interno. Entonces, después de la menstruación, con esta conexión profunda contigo misma y la conexión con el mundo espiritual, es la hora de regresar al mundo. Y, otra vez, para hacer, para expresar qué tienes adentro, pero afuera en el mundo. Estás un poquito, eres un poquito como un pajarito, recientemente nacido, muy vulnerable todavía, porque muy inocente, vulnerable como este pajarito, ¿sí? Pero, debes hacer, debes enfrentar al mundo. Ok. Estos poderes de primavera interna. Ternura, inocencia, contención. Contención significa, no quieres, voy a responder las preguntas más tarde, porque me desconcentra un poquito a veces de mi flujo de explicar las cosas, pero voy a responder. Contención significa que tienes esta, estabas contigo mismo en la menstruación. Quizás tienes ideas grandes de lo que quieras hacer en el mundo, pero cuídate. No, te abiertas a todo el mundo, porque eres muy vulnerable todavía, ¿no? Entonces, debes mantener esta energía que tienes, porque está creciendo lentamente. Carácter juguetón, quieres y curiosidad. Es como, puedes comparar también con una niña, ¿no? Que tiene todo esta, después de menstruación, es como nacimiento otra vez, eres como, hay algunas características como niña pequeña. Imaginación y posibilidad. Las niñas no tienen límites de pensar que es posible. Aumento de energía y de vida. Porque, como hemos dicho, la menstruación, tu energía física es lo más bajo de todo el mes, entonces la energía está creciendo. Deseo sexual y emocional. Enfoque. Tienes las ideas y puedes enfocar en lo que hay. Motivación y entusiasmo. Como la niña. Positividad y confianza. Confianza de, si es posible, yo sí puedo hacerlo. Todo esto está creciendo en este proceso de primavera. Desde la menstruación, estás en esta transición hacia la ovumación. Esta es la primavera. Ok. Y. Yo he notado en esta transición del invierno a la primavera, hay un día de transición, que está en esta imagen también, un día de transición en cada estación. Y es como un cambio de velocidad en el carro, ¿no? Paso algo así. Y para mí, este día, más o menos día cuatro, me siento muy sensible. De la manera que todas las cosas del mundo, sí, está bien, pero, ay no, no demasiado cerca a mí, porque esta responsabilidad es demasiado grande para mí. Yo me siento un poquito sensible, y esta responsabilidad es pesada. Entonces, debes cuidarte en este proceso. Y esta es la primera tarea. Es contener lo que tienes. Yo no quiero abrir todas las cosas, porque si están afuera y todo el mundo va a decir algo, quizás criticar, esto no me ayuda, esto es lo que quiero, esto no, debo contener y mantener esta tensión en este cambio. Ok. Como hemos explicado la semana pasada, la menstruación y la ovulación son los polos más estables. Y en el proceso de la menstruación a ovulación y de ovulación a menstruación, estamos en transición todo el tiempo. Es algo más instable, dinámica. También importante es que necesitan valorar qué tienes, quién eres, y es el periodo de experimentar y jugar. No significa como sin nada, pero sin toda la responsabilidad o gravedad de las cosas, sin poner razón todo el tiempo, y asumir un riesgo de forma segura. Es algo similar, significa, hazlo, tratar de hacerlo, algo que, como pintar algo. Ok, tengo esto, tengo mis cosas, voy a pintar. Esta es una metáfora. Esto significa, vamos a ver qué creemos, ¿sí? No es, ah, no, quizás no es posible, ah, no, mi familia dice que no es posible. No, experimenta, jugar sin la responsabilidad o sin los límites de la razón, ¿sí? Entonces, el reto es mantener la tensión porque estás entre tu conexión profunda contigo mismo hacia la expresión de ti misma en el mundo. Y esta es una fricción de dos fuerzas, porque quieres estar aquí o acá, no, estás en el proceso. Entonces, debes mantener esta tensión. Y este es un reto, pero al mismo tiempo es algo muy importante que podemos aprender en nuestro ciclo, porque es algo que necesitamos hacer muchas veces en la vida también. Bien, moderar el ritmo de la vulnerabilidad. Todavía eres vulnerable, entonces, no entrar en el mundo muy rápidamente, ¿sí? Mantener la conexión contigo misma. A veces, en este mundo de vida positiva, de hacer cosas todo el tiempo, es fácil después de la menstruación, ok, ya, la menstruación terminó, voy a continuar con la felicidad, velocidad 100% y vas a perder esta conexión en la mente. Entonces, el reto es mantener esta conexión mientras tanto estás entrando en el mundo. Ok. Y ser una principiante inocente, como cuando explique la cosa de experimentar y jugar o asumir un riesgo, hacer algo como un principiante. Un principiante no se preocupa de los resultados, porque no tengo la responsabilidad, no tengo la expectativa de los resultados. Entonces, es una manera de recordar, ser como una principiante. Los resultados no son en tu mano y lo importante es la experiencia. Y hacer lo que puedo hacer, pero siento la responsabilidad y la cosa pesada. ¿Sí? Ok. La práctica de primavera interna es dar permiso a ti misma para salir lentamente del lado. Hey, meditación, no, debe ser menstruación. Este es cuando yo estoy... Ok, la menstruación. Que es algo similar, la conexión contigo mismo como en la meditación. Pero dar permiso a ti misma para salir lentamente de la menstruación. Como ya expliqué en la parte del reto. Permitir tiempo para fantasear sueños imposibles sin la obstrucción de razón. Hazlo. No tienes nada que perder. Hacer espontaneidad y fuego parte de una manera de ser. Significa, en esta, ok, otra manera de verlo o de explicarlo es, en esta primavera que tienes cada mes, tienes la oportunidad de desarrollar esta parte de ti misma. Y no necesitas que debes, no quiero decir que debes estar así o ser así todo el tiempo, pero es importante desarrollar esta parte liviana de ti también. Tenemos tantas responsabilidades, tantos roles, papeles en la vida, y problemas, y retos, y muchas cosas. Pero también podemos utilizar esta periodo de siete días, más o menos de días cinco hacia doce, para desarrollar esta espontaneidad. Esta mentalidad de jugar, ¿sí? Porque si ustedes son seguidores de Dada Yerro Mantra, él habla a veces del juego de Dios, ¿sí? Entonces estamos en este juego. Y en la primavera podemos desarrollar esta mentalidad, que nos ayuda mucho en manejar la vida, en navegar la vida, con los retos que tenemos que hacer. Después de primavera, estás creciendo, creciendo más afuera, más confianza para expresarte y, digo, el verano interno. El verano interno es el periodo de la ovulación. Y aquí, como menstruación, es la ancla contigo mismo, la ovulación de ancla en el mundo. La expresión de quién eres, qué quieres hacer, qué quieres contribuir, etc. Entonces, automáticamente tienes el poder enfoque hacia el exterior. Los demás, el mundo, el trabajo, lo que sea. Amar a los demás es mucho más fácil. Visibilidad. No tienes ningún problema que todo el mundo pueda verte y te sientes bien así, optimismo. Todo es posible. Este periodo es como periodo de, te sientes mujer maravilla. Todo es posible, tú puedes ser lo que sea para los demás, tú puedes satisfacer los deseos, las necesidades de la familia, de hijos, del trabajo. Es fácil en este periodo, normalmente. Tomando el cargo, maestría, energía alta. La energía física es más alta en este verano interno por cualquier parte de su ciclo. Magnetismo y atracción. Así que eres mucho más atractiva y atraes más atención también. Magnetismo. También hay investigaciones que mujeres durante la ovulación, en los días de ovulación, significa en los días del verano interno, compran ropa más, más sexy, más, no, no tan conservativa, no sé cómo puede explicar. Porque te sientes así. La sensualidad, todo es mucho más ampliado en este verano. Encanto, magnetismo, generosidad, todo es posible. No tienes preocupaciones como en otras partes, quizás tienes algunas, pero la energía es diferente. Gratitud y placer. También, por supuesto, es durante la ovulación, la energía sexual es más alta. Y quieres disfrutar, tus sentidos son más sensibles para, no sensibles, quieren disfrutar lo que ves, lo que comes, lo que haces, todo. Es verano. Entonces, normalmente verano es la parte, la estación favorita de muchas en este ciclo, porque es valorado por los demás, porque tú eres disponible para todo el mundo, puede ser. Si eres mamá, es muy fácil durante este periodo dar y dar y dar. Entonces, esto es algo que es valorado por los demás. Y así, todo va bien y supuestamente es lo más fácil. Pero aún en el verano hay tareas y retos. Ok. Ya no necesitas frenar como antes, cuídate con tu vulnerabilidad. Ahora todo es posible. Hazlo, ¿no? Declararte, expresarte. Y en esto es importante expresar lo que quieres expresar, lo que quieres hacer en este mundo. No solamente todo lo que surge en la mente o de la sociedad. Si tú tienes una misión, si tú tienes un propósito bien claro, esta es la hora, o la semana, de expresar todo esto. Y que todo el mundo puede ver qué estás haciendo. Te sientes muy bien, bien en el piso del mundo, ¿sí? Impulsar tus proyectos. Porque tienes la energía, tienes la confianza, estás listo para lanzar lo que quieres lanzar. Encontrar placeres y disfrutar. Significa, ok, por ejemplo, si alguien tiene esta programación que no, yo debo, no puedo disfrutar porque debo... El cuento de somos pecadores, no podemos, no merecemos, etcétera, etcétera. No. En este verano puedes disfrutar con razón por supuesto. Y este es uno de los retos. ¿Cómo manejamos esta energía de afuera a afuera disfrutar sin hedonismo? Uno de los retos. Ok. Entonces los retos... El primer reto es mostrarte sin vergüenza. Porque una cosa es que tu energía, tu poder, así, es como yo quiero compartir, yo quiero mostrarme, pero la programación puede decir, no, esto no es para ti, esto no es lo que necesitas hacer, no mereces o... No, no, ay no, quizás no. Entonces, si tú tienes este poder de expresar, pero no lo haces, este es el reto, un choque adentro, ¿no? Otro reto que puede ocurrir muy fácilmente es perder la conexión contigo misma. En mi caso, he notado que cada día yo escribo algo en mi diario, mi día, mi energía, mis emociones, etcétera. Pero en verano es muy fácil olvidar hacerlo. Porque no todo bien, estoy haciendo muchas cosas y ya. Y no estoy muy... no soy muy consciente de que está pasando dentro de mí. Entonces, es importante no perder la conexión contigo misma. En este verano, te sientes muy bien con todos los demás y no eres consciente de tus necesidades. Entonces, si no cuidas esta parte, vas a correr muy rápido dentro de un muro y vas a encontrar un muro. Porque... ¿Cómo puedes explicar? Como... Sin ancla con tú misma. Ok. Entrar en tu máscara social. ¿Qué pasa aquí? Estamos afuera, con confianza en el mundo. Es fácil que vas a continuar o no ser auténtica contigo misma, pero usar un máscara para mostrar lo que está valorado por la sociedad. Porque este es el periodo donde estamos afuera en la sociedad, haciendo muchas cosas. Y yo quiero continuar con esta aprobación de los demás. Y por eso voy a... estoy perdiendo mi conexión conmigo mismo, misma. Y voy a poner esta máscara para hacer más... para obtener más aprobación, etc. social. Entonces, es un reto. Algo que debemos evitar. Y también, cuando estaba hablando de impulsar tus proyectos, es importante que haces lo que tiene sentido para ti. Que es parte de tu propósito. Si no tienes dirección y si no tienes tu propósito, ¿qué va a pasar? Que tú vas a gastar toda esta energía del verano en otras partes, en los planes de los demás, ayudando a todo el mundo. Y al fin, en el otoño que viene después, te sientes vacía. Porque no has gastado esta energía en algo que es parte de tu sendero. ¿Sí? Entonces, vas a perderte si no tienes esta dirección y este propósito. Este es un reto de verdad. Y es muy, muy, muy común. ¿Y qué va a pasar? Vamos a entrar en otoño después y vas a sentirte mal. Ok. Otoño, hablamos de otoño muy pronto. El verano interno. La práctica. Entonces, al inicio del verano, más o menos día 20, sorry, 12, 12 y 13, al inicio, deliberadamente, pregúntate cómo vas a utilizar esta energía y comprometete utilizar la energía para algo que es importante para ti. No es necesariamente para ti, de manera egoísta, pero algo de tu propósito. Tu propósito siempre es una contribución a los demás o al mundo también, ¿no? Como si algunos han estado en un retiro de propósito de vida, en un propósito interno, propósito. Pero, ok. Entonces, al inicio, ser consciente cómo voy a gastar mi energía. Porque voy a tener mucha energía. Cómo voy a utilizar. Deja ir de frenar y adelante. Disfruta una actividad que a ti te gusta mucho. Significa, haz algo que disfruta. Puede ser algo de salir, puede ser algo de viaje, puede ser algo de leer, estar en la casa o caminar en el bosque. No importa. Pero hace algo para conectar con este mundo en una manera de placer. ¿Sí? Ok. Después de todo este verano maravilloso, empieza el otoño. Y el otoño es, por muchas mujeres, muchas de nosotras, es el periodo, la estación más difícil. Claro, tiene un problema de su PR, ¿no? De su reputación. Porque aquí tenemos, la semana antes de la menstruación, tenemos síndrome premenstrual. Tenemos la sensibilidad, tenemos lo que no es valorado por la sociedad, etcétera, etcétera. Porque aquí no es esta energía de expansivo en ayudar al mundo. No es algo para mí. Es algo más interno. Aún más la vulnerabilidad. Y esto es importante porque después de estar en este Mujer Maravilla, modo Mujer Maravilla durante el verano, es importante regresar a nosotros y reflexionar cómo estoy de verdad. Y también es algo de ser humano, ¿no? No eres Mujer Maravilla, tienes tus dos maravillidades. Y así puedes estar consciente de que necesitas sanar y tienes otro ciclo para continuar a trabajar en esto. Entonces, en el otoño interno, los poderes naturales es la percepción. Vas a notar que en este otoño eres mucho más... Tú puedes ver mucho más la realidad. En verano todo es muy bien, como gafas rosadas, ¿sí? La percepción, aquí, tú puedes ver muy bien, claro. Y esto puede ser un poder, puede crear problemas también. Vamos a ver después. Decir no. Significa decir no más a los demás y decir sí a ti mismo. La parte ya en esta transición, transición de ovulación hacia la menstruación, de ir más hacia ti, ¿sí? El crítico. Creo que debo hablar más del crítico, mucho más. El webinar que viene en dos semanas. Porque es algo muy fuerte. El crítico quiere decir tu voz crítica que va a decir que te falta. Tú has hecho cosas muy bien durante el verano, por ejemplo, pero falta esto, falta esto, tú no has hecho eso. Muchos de nosotros tenemos esta voz crítica y debemos manejarlo porque sin manejar puede destruir la confianza, la autoestima, etc. También puede ser un aliado. Ok. Editar significa puedes editar la vida. Lo que ya no te sirve puedes dejar ir. Un poquito como año nuevo, nueva, nueve, 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 de la numerología. Cortar ramas secas. Y algo que es muy interesante en la manera de sembrar y crecer plantas y árboles, etc., biodinámico, la manera biodinámica, antes de la luna nueva, significa la luna oscura, que en el mes menstrual es igual con la menstruación. En el periodo antes es cuando debes cortar las plantas y los árboles así se crece mejor. Entonces, lo mismo en nuestro otoño. Cortar ramas secas. Lo que no te sirve puedes editar. Tienes esta percepción bien clara y puedes utilizarlo en editar la vida. Mantener la atención porque otra vez estás en esta transición. Decir la verdad. Ya no tienes... En este periodo tienes algo que tú puedes decir cosas que antes quizás hay no como mucho más consciente de los sentimientos de los demás, pero aquí tú puedes decir las cosas. Que es un poder y un poder peligroso. Completión y terminación. Un poquito como la parte de la editar. Canalización. Canalizar lo que necesitas hacer. Perder el control. Es muy fácil. Aquí ya no tienes el control como lo tenías durante la ovulación. Ir a la deriva. Vamos a perderte un poquito así. Abandonar toda la responsabilidad. No significa ser irresponsable, pero puedes manejar las cosas que alguien de la familia, pareja o quizás vecina puede ayudar a cuidar las cosas. Y deshidratamiento. Parte de la percepción. Tú puedes ver bien clara qué está pasando aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, aún el otoño tiene esta mala reputación, es algo con mucho poder. Y es muy importante. Por eso, en el otoño necesitamos enfrentar a ti mismo. Porque después de estar en el mundo, regresando a mí, debo ver cómo estoy. Cómo estoy haciendo las cosas. ¿Estoy haciendo bien hacia mi propósito? ¿O estoy perdiendo tiempo? ¿O he estado ayudando a todos los demás y nada para mí y mi propósito? ¿Sí? Entonces, algo que pasa en el otoño, si tú has gastado toda la energía por los demás y nada para ti y tu propósito de verdad, te sientes desatisfecha. Te sientes emocionalmente como perturbada. Y eso es lo que he pasado y es lo que he vivido. Y yo di este ejemplo la semana pasada, cuando yo no estaba trabajando en la cosa de Mujer Despierta, porque tengo muchas cosas que hacer de panacea y todo, todo esto. Y me siente cada otoño como falta algo. No sé qué, pero falta algo. Después de tres meses, ¿qué está pasando aquí? Y me di cuenta, con una voz interna, no con el intelecto, que yo no estaba trabajando, prestando mi energía para mi propósito, para mi pasión, a la manera que yo específicamente quiero contribuir a mí. Después de esta realización, esta noche a las dos de la mañana, yo empecé cada día a tomar tiempo para trabajar en mi propósito también, en Mujer Despierta en este caso. Y este problema emocional que tenía cada otoño, ya no. Encontrar el crítico interno. Ok, quizás debo explicar mucho más de esto en el webinar que viene. Mantener presencia, ser consciente de todo y ser perceptiva y sentada. Ok, los retos, utilizar este poder. Tú puedes ver las cosas bien claras. No puedes aguantar tonterías. No puedes aguantar cosas que van a perder tiempo. Y tienes el poder de decir la verdad. Y tú puedes decirlo así ahora. Y esto puede... Debemos utilizar este poder con sabiduría. Crear espacio entre sentimiento y acción. Porque tú tienes esta... Es como un tigre, ¿no? Y tú puedes sentir algo, pero debes pausar antes de hacer cualquier acción. Porque si no, debes arreglar muchas cosas después. Evitar destrucción y adicciones. Si no te sientes bien. En este mes... En el otoño estamos pagando por... Estamos pagando el mes anterior. La menstruación hasta ahora en el otoño. Y en el otoño debemos pagar. Entonces, si hemos hecho mal con nuestra alimentación, con nuestro propósito, emocionalmente autocuidado, etcétera, etcétera. Si no hemos hecho bien con estos aspectos de mi vida, no me siento bien. Y cualquier debilidad, o por ejemplo, como una adicción, puede ser alcohol o drogas, pero también puede ser azúcar o chocolate, ¿no? Esto va a ser muy fuerte en este otoño. Entonces, debemos evitar esta situación. Y el reto es escuchar al crítico. Porque el crítico tiene un rol, un papel. Tiene algo muy importante. Y es que puede decirte dónde debemos trabajar en sí mismo. Pero debemos escuchar el mensaje en todas las críticas. Y no ser destruida por las críticas. ¿Sí? Este es un reto, por supuesto. Voy a explicar más de este crítico. Y los días, transición. Ok, como has visto en esta gráfica, cada día de transición puede decirte algo especial. Si tienes un obstáculo, cada vez en día 12, por ejemplo, que puede ser el día de transición entre primavera y verano. Esto puede decirte algo que debes sanar en ti misma. Y la misma de las otras partes. Esta es parte del tema del próximo webinar. Entonces, la práctica en el otoño interno es como antes. Cuando entras en el verano, piensas cómo voy a gastar mi energía. Ahora, entrando en el otoño interno, pausa y piensas qué puedes reconocer y celebrar de ti, acerca de ti y lo que has hecho. Es importante porque esto es para prepararte antes de la lucha del otoño. Es, vas a encontrar al crítico, la voz crítica que vas a decir que no te mereces esta, que has hecho mal con esto, etc. Entonces, prepárate mentalmente antes de entrar en esta manera de enfrentar a ti misma. Entrando en el otoño, piensas qué he hecho bien, qué puedes celebrar de ti, etc. También, después del verano llena de energía, ahora tu energía es un poquito menos. Entonces, maneja tu vida un poco más lentamente y conscientemente. Y, más a menudo, dice no. Significa ya no a todo el mundo. Como en el verano, tú puedes hacer todo por toda la familia, amigos, jefe, todo. Ahora, un poquito más no. Porque necesitas tiempo para preparar porque después del otoño vas a entrar en la menstruación. En el invierno, en la menstruación. Yo quiero explicar un poquito. La semana pasada he explicado cómo tú puedes hacer tu diario diariamente, escribir tu energía, tus emociones, etc. En vista de cómo estás. Esta se llama la práctica de la conciencia del ciclo menstrual. Ahora, quiero explicar un poquito la práctica de la conciencia del ciclo menstrual para descubrir tus estaciones internas. Porque esta energía, esta energía que cambia durante el mes, tú debes entender. Entonces, ¿en cuál estación estoy ahora? Cada día debes ser consciente. Con práctica, y más veces puedes responder a la pregunta, ¿cuáles son mis características de cada estación? ¿Cuáles son mis necesidades en cada estación? ¿Cómo afecta cada estación a tus relaciones? Con tu pareja, con la familia, etc. ¿Cómo te sientes en cada estación? ¿Qué podrías hacer diferentemente para honrar y cumplir quién eres en cada estación? Entonces, la base de todo esto es seguir tu ciclo, anotar tu ciclo, etc. Y esto va a tomar un poquito de tiempo, y es un proceso, por supuesto. No es, mira, de la semana pasada hasta ahora, es una semana. Entonces, tú no has experimentado o seguir, anotar tu ciclo por un mes. Entonces, ok, la semana que entra, voy a explicar, o no, el webinar en dos semanas, voy a explicar los días de transición y más del crítico. Y quizás si tienen más preguntas, pueden escribir aún en Facebook o en comentarios de YouTube. Si tienes más preguntas, podemos hablar de estos también. Y ahora, debo responder algunas preguntas aquí. Ok. He intentado dejar la pastilla para dormir, pero no duermo. María Mercedes. No dormir puede tomar muchas razones, muchas cosas del estilo de vida, de tus preocupaciones, etc. Estamos hablando de pastilla de dormir, no la pastilla de contracepción. Y tomar medio baño, que has leído de medio baño, puede ayudarte mucho. A veces, una alumna mía, de mi clase, nunca puede dormir bien. Después de aprender medio baño, ella habla todo el tiempo de medio baño como un milagro, porque ella puede dormir bien. No puede explicar más, no puede explicar más ahora. Es importante ver dónde en tu ciclo tienes este sentido más. Porque esto puede decirte, si tienes esto en la primavera, quizás tienes un miedo para expresarte en el mundo. Si tienes el otoño, puedes decirte algo diferente. No puede responder a esta parte sin... Yolanda, Didi, yo también siento mucha angustia y deseos de llorar antes de la menstruación. Sí, Yolanda, es muy común. Y mucha irritación por cualquier cosa. Sí, también. Después se me pasa, pero me siento mal por mi comportamiento. Este es cuando yo dije que debemos utilizar este poder sabiamente. Ok, quizás que puedo hacer. En el próximo webinar voy a explicar un poquito más del otoño, porque es donde tenemos más problemas normalmente. ¿Sí? Ok. Como en la clase anterior, observe y estoy en la etapa de contracción. Sí. 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 Como en la clase anterior, observe y estoy en la etapa de la contracción y me siento triste y decepcionado porque mi meta en la expansión es poder meditar, conectarme con mi ser y no logro... Mira, mira, María, todo es un proceso. Nadie puede lograr todo esto 100% en poco tiempo. Es un proceso. Y que es importante que cuando hablamos de entrar antes de, entrando en el otoño, decirte a ti misma, reconocer que estás haciendo bien y cuál progreso has hecho. Y si no has hecho ningún progreso, esto es un mensaje para el próximo mes. Cada mes empezamos de nuevo. Esta es buena noticia. Lo del placer en el verano y lo he sentido no tanto en lo sexual, pero la comida, el día, me siento con mucho disfrutar el día. Sí, mira, cada tiene su naturaleza. No es lo mismo para cada persona, ¿no? Ok. Mi energía sexual no la tengo hace ocho años de puesta. Mi marido está siempre en absenso. No sé por qué así soy. Has usado mucho tiempo la pastilla, la pastilla anticonceptiva. Ok. Esta va a afectar mucho el líbido, muchísimo. También quizás, mira, tenemos este verano con toda la energía, etcétera, si descansamos bien en la menstruación. Imagínate que no tienes ningún descanso durante la menstruación. No vas a tener esta energía en el verano también. Esto es algo que puede experimentar. Descansa bien durante la menstruación y verás cómo es su energía en el verano. Rueganos. Está buenísima toda la información. Gracias. Con mucho gusto, María. Jacqueline. Nascar, tengo hace cinco años. Se me retiro el periodo. Me diga que no se están en la vida y se me han documentado los elementos de los cuales yo no tomo. ¿Cómo puedo poner en práctica todo esto si no tengo mi ciclo? Ok, Jacqueline. Lo que puedes hacer es seguir el ciclo de la luna. Día uno es el día de la luna nueva. La luna nueva es el día uno. Y tú puedes seguir el ciclo de la luna. Y este te afecta también. Y este puede dar como un ancla para seguir tu ciclo. Buenas noches. Buenas noches, Betty. Presidente, Nascar, ya estoy tan atenta a esta información. Gracias por excelente información y regalarme tu tiempo en función para nuestro beneficio. Y el despertar, la muchas gracias. Con mucho gusto. Como he dicho, es mi pasión, es mi propósito. Y lo hago con mucho gusto. Lo más importante soy yo en todos los días de mi vida. Pero el sentido de atender a la familia y la frase de tú no puede enfrentarte como educación causa-resuelvo en mí. Mira, Amelia, sí, tú eres lo más importante. Porque sin tú, tu mundo no está. Sin tú, tus tareas, tus responsabilidades, etc. no está. Pero necesitamos un equilibrio. Porque si solamente yo soy importante para mí, No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo heroísta. No, necesitamos este equilibrio. Lo que hago para mí, lo que hago para el mundo. Y nuestro ciclo es una estructura maravillosa que puede ayudar en este equilibrio. Porque tenemos naturalmente dentro de nosotros este ciclo, esta estructura, para tener este equilibrio en la menstruación, más para mí, durante la ovulación, más para los demás. Jacqueline, a veces he escuchado historias de mujeres que su ciclo regresa simplemente siguiendo el ciclo. Anotando, etc. Depende de la razón, por supuesto. Que me gustaría hacer en el futuro, después de estos cuatro webinars acerca del ciclo, y esta parte del poder del ciclo, abordar el tema de remedios naturales. Porque he notado, me di cuenta, que muchas mujeres sufren de problemas, de dolor, de falta de ciclo, o años antes de menopausia, etc. So, Jacqueline, debo investigar un poquito más, pero me gustaría hacerlo en el futuro. ¿Por qué para las religiones es un pecado la menstruación? Yo creo que porque muchas religiones son parte de la patriarca, ¿cómo se dice? Patriarchy en inglés. Y dominada por hombres y con poder sobre, no poder de mí con los demás, o poder en una manera expansiva, pero poder suprimir y controlar así. Tú puedes ver que hay muchas reglas de religiones contra la mujer. Mira, y la reacción es que no. Debemos hacer todo durante la menstruación también. Esto es lo que yo estaba viviendo antes, y esto es lo que creí antes. Pero no, yo necesito este descanso, pero no es porque es un pecado. Pecado, pero es como yo debo dormir también, ¿no? Yo creo que es algo así, algo de la explotación o de su... ...de las mujeres. ¿Cómo afectan las hormonas en la parte emocional en cada etapa del ciclo? Bueno, ok, en una manera muy sencilla, la primera parte del ciclo es de estrógeno y la segunda parte domina rogesterón. Y este es un cambio todo el tiempo. Pero mira, las emociones no son un problema si estamos en un flujo, en sincronía con el ciclo. Tenemos, necesitamos tener la parte de primavera con más jugar y el otoño más vulnerable, más hacia mí. Ambos son válidos, ambos son necesarios. No es algo malo. Entonces, las hormonas cambian en el ciclo y estas excepciones son un resultado de esto. Ok, María, no has usado esta... ...esta... ...la pastilla contraceptiva. Muy bien, porque es algo... ...muy pisar por la solita. ¿Por qué si estás en una etapa importante y de cambio, muerte y renocimiento? Somos tratadas como locas e impulsivas. Esta es una etapa importante y de cambio, muerte y renocimiento. Mira, creo que es porque si aún nosotras no entendemos bien nuestro ritmo, ¿cómo podemos esperar que los demás puedan entender? Entonces, alguien... ...como el árbol en Nueva York en el invierno y piensas que este árbol es enfermo, enfermo, loco. ¿Sí? Ok, en nuestro caso normalmente de emociones. Entonces, si yo no entiendo que este árbol tiene sus sensaciones, yo pienso que es enfermo, es mal. Algo pasó mal. De la misma manera, si alguien no puede... ...si yo no puedo entender mi ritmo, no puedo esperar que alguien, pareja, familia, pueda entender mi ritmo. Entonces, por esto es importantísimo que nosotros entendemos y después hacer consciente a los demás. Igualmente, el otoño me dificulta manejar mi irritación. Especialmente con mis dos pequeños. Como si se perdiera mi paciencia. Sí, Erika, esta es muy común. Aquí, en el otoño, las tareas... ...mantenemos aquí. La práctica. Antes del otoño, cuando estás consciente de dónde estás en tu ciclo, antes de entrar al otoño, prepárate emocionalmente qué estás haciendo bien. Celebra, reconozco qué tienes, ¿no? Y un poquito más lentamente y conscientemente. No es tan fácil con pequeños, pero puedes hacerlo. Y otra cosa es una pausa entre tu sentirte irritable y una acción. ¿Qué pasa conmigo? Que he notado en mí misma. Yo tenía esta irritación. O como indignación. Como, ¡ay, por qué así! ¿Por qué ella es así? ¡Ah! ¿No? Entonces, como la irritación. Siendo consciente que estoy en mi otoño, ahora yo puedo sentir esta irritación y puedo sonreír. O sea, yo no necesito actuar con esta fuerza. Ah, estoy muy sensible con este tipo de cosas ahora. Ok, todavía voy a decir lo que quiero decir, pero sin esta fuerza, esta rabia, esta irritabilidad hay. Y así puedes manejar, pero es algo de práctica, es de ser consciente. Si tú sabes que estás en tu otoño, puedes manejar, ser consciente y manejar tus emociones mejor. De verdad, es mi experiencia, funciona. Es una lucha al inicio, pero funciona. Mucho gusto, María. Totalmente de acuerdo con Erika. Me paso lo mismo con mis hijos. ¿Qué se podría hacer? Ok, entonces, ya. El próximo webinar vamos a ir muy profundamente en el otoño. Gracias, por todo. Entiendo. Si ya no hay ciclo mensual, podemos hacer esta práctica mensual con el ciclo lunar. Sí. El ciclo lunar de 1 es la luna nueva. ¿Cómo hacemos si, por ejemplo, estamos en una estación que no coincide con las energías que hay en el universo? Luna llena y las nuevas, por ejemplo. Ok, a veces hay un mito que dice que necesitamos tener la menstruación en la luna nueva, etc. No, no funciona así. Muchas cosas nos afectan. La luna, la estación, todo. Pero dentro de nosotros es la más fuerte. Ok, de ti, ¿no? No algo de afuera. Entonces, no es necesario coinciden con la energía del universo. Pero, por ejemplo, una mujer ha notado que en invierno, invierno afuera, ella tiene la menstruación en invierno. Pero en otra estación, en otra y otra y otra, cuatro veces diferente. Entonces, afecta y tú puedes descubrir en tu ritmo cómo estás. Yo tenía quizás nueve meses exactamente sincronizado con la luna. Y es increíble porque yo ayuno al día de luna nueva. Entonces, ayuno, menstruación y la luna nueva viene afuera. Pero no es necesario coincidar y tener esta coincidencia. Y tú puedes ver cómo esta luna, por ejemplo, afecta a ti. Porque todos nosotros tenemos sensibilidades diferentes. Damos más atención a nuestro ciclo o las energías disponibles afuera. Más a ti misma. Me dio más a ti misma. Porque esta es la base de todos. De todo. Me dio curiosidad, por ejemplo, porque estaré en otoño con esta luna nueva del domingo. Y son energías enfrentadas para eso. Tú puedes, ok. Si quieres, en tu diario, de tu ciclo, también puedes anotar cómo es la luna. Cómo está la luna, dónde está la luna nueva, etc. Tú puedes ver si tienes mucha sensibilidad con la luna o no. Porque algunos sí tienes, otros no. Muy bien. Es casi la nueve. Terminamos con las preguntas. Ustedes tienen las tareas. Voy a poner la grabación en YouTube. Voy a compartir por correo también. Y con mucho gusto, nos vemos en dos semanas. Y suscríbete al canal de YouTube. Conéctate en Facebook también. Y ya está más. Muchas gracias. Namaskar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.